En junio de 2015, el colectivo de limpiadoras del Ayuntamiento de Ceutí... ...decidió organizarse en la sección sindical de CGT... ...y denunciar la situación de explotación y precariedad laboral... ...que estaban viviendo. Se dice rápido, pero es un año ya, prácticamente un año... ...porque fue el primero de julio, la primera vez que nos pusimos... ...en contacto con la empresa, en este caso el Ayuntamiento... ...y conseguí, hemos conseguido primero existir, que ya es algo, no es poco. De primera no nos hicieron ni caso, es más, se lo tomaron como... ...se lo tomaron motivo personal, temas políticos, hicieron ahí un poco de... ...que no era nada de eso, es lo que se pretendía, ni mucho menos... ...que era simplemente, nosotros queremos trabajar y trabajar dignamente. Nadie nos ha marcado una pauta donde diga, hasta aquí tienes que hacer... ...o estas son las tareas diarias, o tareas semanales, no me importa cómo sea... ...pero que esa parte, que creo que es una de las más importantes... ...en eso nos han entrado. Lo importante es la salud, y que yo dentro de unos años pueda tener una lesión... ...que ya me condicione el resto de mi vida, pues, oye, no. Estas mujeres han venido exponiendo desde entonces la gran carga de trabajo... ...y los ritmos a los que están sometidas. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo... ...y hay que hacerlo, tenemos poco tiempo, y esto es lo que hay que hacer... ...con lo que consideramos que es ese mínimo de higiene en los sitios en los que estamos. Situaciones que no solo les provocan dolencias, sino que agravan las lesiones... ...que la mayoría de limpiadoras ya padecen, muchas de ellas tipificadas... ...como enfermedades profesionales. Yo hubo cuatro operaciones de hombro, actualmente lo tengo otra vez roto... ...va a ser la quinta vez que se me ha roto, me duelen los hombros, mucho... ...y la espalda, pues tengo una protección discal, bueno, dos protecciones discales... ...y las rodillas, que me duelen ahora. Ahora la limpieza de verano yo sé que lo voy a pasar mal... ...porque tengo que darle vueltas a las mesas, y hacer más esfuerzos, mover muebles... ...ahí es donde peor lo paso. Tengo que llevar tres cubos en la mano, dejarlos en el suelo, escurrir la valleta... ...está agachada, para poder escurrir la valleta. A mí solución no me han dado con el carro, no será porque no lo he pedido... ...lo he pedido por lo menos tres veces, y va a ser luego o luego un año y yo no tengo un carro. Recientemente se ha realizado un estudio ergonómico de sus puestos de trabajo... ...con resultados calificados de intolerables, según el resultado de la propia evaluación... ...realizada por una empresa contratada por el consistorio, tras las denuncias de las limpiadoras. El técnico terminó agotado aquel día, porque lo hizo en cuatro centros, en momentos distintos... ...pero en un solo día hizo los polideportivos y este colegio... ...y yo creo que se cansó él solo de vernos. El nivel de riesgo, intolerable. Nosotros ni siquiera teníamos esa percepción de que vamos como las locas trabajando. Esta evaluación ergonómica consiste en medir los tiempos y la cantidad de movimientos... ...o acciones que realizan estas trabajadoras en sus tareas diarias. A la vista está, cualquiera que pueda echar un vistazo al estudio, es flipante. El estudio ergonómico se ha realizado utilizando el método OCRAC... ...que determina el riesgo por trabajo repetitivo de las extremidades superiores del cuerpo. Los resultados sitúan el nivel de riesgo en las cotas más altas que contempla este método... ...revelando un nivel de riesgo intolerable en 13 de las 17 evaluaciones... ...y un nivel de riesgo importante en las cuatro restantes. Mientras he dado todo lo que he podido, pues muy bien, hasta te saludo por la calle, ¿no? Pero en el momento en que yo he dicho, oye, que esto no está bien, que esto tenemos que solucionarlo... ...es que no había ni comunicación entre nosotros, es que no existíamos, simplemente no existíamos. El Ayuntamiento de Ceutí lleva más de dos meses ignorando los plazos y medidas a adoptar... ...que vienen detalladas en el resultado del estudio para revertir esta situación... ...que atenta contra la salud de las trabajadoras. Quizás el no seguir avanzando, el no seguir empeorando el estado de salud de las trabajadoras... ...sería empezar por ahí, por el tema prevención. ¿Prevención cómo? Un curso práctico, tal cual, así de sencillo. Continuamos luchando porque creemos que no es solo un carro y el uniforme. Sí hay que hacer mejoras, estamos teniendo paciencia y se entiende que hay que tenerla... ...porque no son cosas que vayan a caer del cielo ni de la noche a la mañana. Y aquí estamos en la lucha, pero que no es por capricho nuestro, vamos.